Mi nombre es Claudia Gómez, yo soy una voluntaria de la Fundación Internacional María Luisa. Estamos llevando a cabo el programa de la persona mayor, que se realiza todos los miércoles en la mañana y se realizan actividades de manualidades enfocadas en el tema del medio ambiente, o sea, la utilización de elementos que le hacen daño al medio ambiente. Entonces estamos trabajando con plásticos, periódicos, con artículos que se pueden reutilizar y que se van a botar y de pronto el papel sí se puede degradar más fácilmente, pero el plástico no, entonces estamos enfocados en eso. Haciendo elementos que les van a servir a ellas, como bolsas, canastas. Y vamos a trabajar también con tela, que la tela sí es totalmente, no se degrada fácilmente, es más o menos como 500 años que duran degradados. Nos promovió el programa El Edith Sabial Puentes y nos abrieron el espacio de la alcaldía para poder traer a la persona mayor. La persona mayor la han hecho a un lado, entonces para visibilizarla, para que esa persona tenga impacto en su familia y aquí en este ambiente, que vean que la persona mayor es útil, que la persona mayor está y que no es la persona que nos va a cuidar a los nietos, ni que está ahí, que no la podemos llevar a una u otra cosa, sino que es una persona muy útil y es visible y es muy importante para la familia y para la sociedad. El programa tiene una duración de cinco meses aquí y está para terminar más o menos en octubre. Los miércoles de 9 a 12. Tenemos clases de manualidades y clases de inglés. Ahorita precisamente están en las clases de inglés. Un saludo para Teclas Records de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno.